Bueno pues unas seis minutos de la tarde continuamos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz, os estaba hablando de la situación del tiempo en estos momentos en dos municipios de la sierra, en Ubrique y en Grazalema, me voy a ir hasta otros dos por lo menos para que puedan ver también cómo evoluciona aquí estos días tan calurosos, algunos de ellos son de los más calurosos de la sierra, a ver cómo se presentaba en la jornada. Me voy hasta Algodonales en primer lugar, donde no sé si el sol lucirá o no, la misma tónica, ahí está el sol pero también algunas nubes en medio, o sea que tenemos esa situación. 17 grados de mínima, 36 de máxima en Algodonales, se esperan para hoy, esos 36 se mantendrán mañana jueves, 35 el viernes, 33 tanto sábado y domingo, o sea que el calor se prolonga entre nosotros en estos días también por esta zona, por Algodonales. De aquí se lo y el salto hasta Olvera, donde las temperaturas no sé cómo se verán para esta jornada, vamos a verla. De momento se ve un poco más de luz que en el resto de pueblos de los que venimos en el municipio de Olvera. Temperaturas mínimas de 15 grados, 36 de máxima, mañana se irán a 35 las máximas, el viernes a 34, muy similares todos los días, sábado y domingo 32, o sea que también se confirma lo que hay en toda la sierra hoy. Calor. Bien, ¿dónde va a ir mucha gente de la sierra? Pues donde hay algunos ya. Vamos a ver una imagen ahora mismo de alguna playa gaditana en las redes, me dice mi compañero Jesús, así que así están las playas de momento, ya parece que el veranito llega, ¿verdad? Esto es lo que parece que toca, o lo que parece que llega, el verano, no ir a la playa o no ir a la playa, eso ya cada uno que haga lo que considere oportuno. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar de política municipal, pero antes nos vamos a ir hasta Bornos para ver y hablar de un campus multideportes que se pone en marcha y que el delegado municipal de este área, Antonio Caballero, pues nos ha querido valorar del área de deporte de este. Bueno, vamos a escucharlo. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos informa que ya está abierto el plazo de inscripción para el sexto campus multideporte Villa de Bornos. Se llevará a cabo en las instalaciones deportivas del Estadio Luis Vega y en las instalaciones del embarcadero del Club Náutico, donde se acoge como cada verano desde hace ya seis ediciones. Está concebido para niños y niñas de entre 5 y 14 años y se presenta como una alternativa clara a la etapa escolar, sobre todo para aquellos padres, madres o tutores que tienen que seguir trabajando. Además de ser una alternativa de ocio para los pequeños y que encuentren en la práctica deportiva su mejor diversión y entretenimiento. ¿Qué nos diferencia principalmente de otros campos? Pues efectivamente el entorno en el que lo hacemos. No estamos dentro de un colegio, si un niño o una niña termina el colegio y continúa en el colegio lo entiende como una continuación del curso. Las actividades las realizamos en el campo de fútbol, en el pabellón municipal, en la piscina y en el embarcadero. La actividad se desarrollará durante el mes de junio y julio. Se realizarán cuatro turnos de lunes a viernes en horario de 10 a 2 de la tarde, donde los chicos y las chicas tendrán un desayuno saludable y practicarán todo tipo de deporte como baloncesto, pádel, balonmano, tiro con arco, kayak, juegos populares y muchas sorpresas más. El plazo de inscripción finaliza el 23 de junio. Ya a día de hoy hay más de 30 niños apuntados, así que correr y apuntaros. Las inscripciones en el teléfono 687-436-851. Bueno, pues hemos atendido también hoy la rueda de prensa que ha dado Alternativa Independiente Progresista en Arcos, hablando de asuntos de actualidad de la localidad, del Ciudad Amable y de otras cuestiones. El primero en hablar ha sido Leopoldo Pérez. Vamos a escucharlo. Bien, bueno, pues como siempre le daron las gracias por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO. En esta ocasión nos encontramos en la Plaza del Cabildo, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el compromiso que tenemos este viernes que viene, a partir de las 8 de la tarde, para apoyar esa concentración convocada por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y a la que todos los ciudadanos de Arcos estamos obligados a acudir. Y estamos obligados porque tenemos que defender entre todos pues esta maravillosa plaza que tenemos en nuestro pueblo y que este proyecto que el alcalde nos ha presentado, pues la verdad es que quiere eliminar este emblema de nuestro pueblo, quiere cargarse una de las señas de identidad de Arcos de la Frontera y tenemos que estar ahí todos juntos para decirle que no nos gusta lo que quiere hacer en nuestra plaza. La verdad es que no entendemos cómo se ha mandado, dice el alcalde que se ha aprobado ya el borrador del proyecto y que dice que se han recogido todas las opiniones y tal, pero la verdad es que no es así. Porque está claro que los ciudadanos de Arcos no queremos la remodelación que se pretende en nuestra plaza. Y además se le han dado a la Junta de Andalucía, porque va en el borrador, se le han dado una serie de argumentos que la verdad es que no coincidimos con ellos, una serie de justificaciones para que la Junta a la hora de valorar el proyecto, pues bueno, como si se le engañase un poco y viese la Junta de que hay unas justificaciones que en Sevilla pueden parecer que están bien, pero que aquí en la realidad la verdad es que no vienen a cuento. Dice nuestro alcalde que vendrán miles y miles de visitantes. Yo le digo, nada más que ir a la oficina de turismo, preguntar a los visitantes que hemos tenido en los últimos años y ver cómo ya de por sí, con esto que tenemos aquí, con esta maravilla que tenemos aquí, pues ya vienen miles y miles de visitantes. Es que ya no hace falta que vengan más de los que vienen. Es que ya vienen muchos visitantes a ver precisamente esta plaza, a ver precisamente el balcón, que es una maravilla asomarse a ese vacío con el que nos encontramos y la verdad es que esa justificación en Sevilla pueden creer que esto, aquí no viene nadie y entonces pues gracias a este proyecto van a venir gente. Repito, ya viene mucha gente y este emblema de nuestro pueblo es lo que atrae a tanta gente de fuera. Y a los de dentro, pues nada más que tenemos que venir y asomarnos allí y ya pues respiramos para todo el día. La verdad que esa justificación no me vale. Dice también que será un centro de ocio y de encuentro para los vecinos. Bueno, pues sí, la verdad es que aquí cada vez que se organizan cosas importantes en nuestra localidad es aquí donde se celebran y aquí es donde nos encontramos los vecinos y aquí es donde celebramos nuestras veladas y nuestros carnavales y tantas cosas como hay. Ahora prácticamente el mes que viene se va a celebrar Arco Fusión y se va a hacer aquí en la Plaza del Cabildo. Se va a hacer aquí tres días, dos conciertos que va a haber. Bueno, y aquí tenemos este marco incomparable que tenemos aquí. Además, la propia diputada de Turismo dice que uno de los atractivos para hacer Arco Fusión aquí es la belleza patrimonial que tenemos. Pues si es que es así, si es que es una belleza, es un patrimonio el que tenemos en esta plaza y no podemos permitir que no la cambie. En definitiva, invitamos a todos los ciudadanos de Arco a que vengan el viernes a partir de las 8 a esa concentración convocada por la Asociación de Metino del Casco Antiguo y que de alguna manera le digamos al alcalde entre todos que no queremos que cambie la imagen de nuestro pueblo, como él dice, que ese proyecto va a cambiar la imagen. No queremos que cambie la imagen de nuestra plaza y queremos que el casco antiguo necesita muchas actuaciones, necesita mucho por hacer y ahí es donde tiene que centrar toda su fuerza y todo su trabajo. Que deje la plaza como está y a partir de ahí esperemos que recapacite y si no, pues que sea la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía la que esperemos que pare este sinsentido que quiere hacer nuestro alcalde. Entonces, invitamos de nuevo a todos los vecinos, aquí estaremos a partir de las 8 y todos a una a decir que la plaza del Cabildo no se toca. Muchas gracias. También Manuel Erdozain ha valorado la gestión del equipo de gobierno al cargo del Ayuntamiento. Pues igualmente buenos días y daros las gracias de nuevo por estar aquí. Independientemente de la actualidad que acabo de comentar mi compañero Leopoldo, también creo que es importante hacer una pequeña reflexión en voz alta de lo que está ocurriendo en nuestras barriadas rurales. Ayer estuvimos nosotros, concretamente, en la zona de Los Majadales, en la barriada de Los Majadales, barriada de la barriada de Los Molinos y también llegamos hasta La Pedrosa y hasta la Junta de los Ríos. Denominador común, abandono, dejadez total por parte de este gobierno, de este alcalde de las barriadas rurales de nuestro pueblo. Estos vecinos y vecinas de Arco pagan sus impuestos religiosamente igual que cualquier vecino y vecina de aquí, del núcleo urbano de nuestro pueblo. Pero aquí tampoco es que nos den mucho a los vecinos, pero es que en el campo, en nuestro campo, en nuestra zona rural, estos vecinos y vecinos revertir, revierten nada lo que son sus impuestos. Enormemente cabreados, enfadados, porque este alcalde los tiene totalmente olvidados. Ahora, había por ahí una campaña que decía Teruel existe. Pues también nosotros decimos que nuestras barriadas rurales también existen. Y ya os digo que llevamos tiempo, años, denunciando esta situación. Y esta situación, pues sigue en el tiempo y no hay forma de que se enteren estos señores que mal gobiernan nuestro pueblo que tienen que actuar en las barriadas rurales. No se puede entrar en la zona de los majadales, no se puede circular desde la Vega de los Molinos hasta la Pedrosa porque se pone en peligro, pues lógicamente, la seguridad vial de nuestros vecinos y vecinas, de muchos niños que cogen el autoboy para ir al cole y es una auténtica aventura cada día lo que van a sufrir. Son muchísimas las quejas de los vecinos y lo sabe el señor alcalde, pero la callada por respuesta. Pues esto es lo que tenemos. El gobierno del olvido, el gobierno que no quiere saber nada de una parte fundamental de su pueblo únicamente cuando diga las elecciones, votenme que soy el PSOE y votenme que yo vengo aquí a salvar el mundo. Pero está claro que el campo está totalmente olvidado. Nosotros vamos a denunciar esta situación continuamente de cada barriada porque creemos que no es justo lo que se está haciendo con ellos. Así que este mensaje esperemos que lo coja y lo recoja bien el señor alcalde porque le queda tiempo para hacer las cosas, que es lo que queremos desde ahí, pero que se solucionen los problemas de los vecinos y vecinas de Arco y en concreto de la barriada rural. Y una pregunta es muy alta. ¿Quién es la delegada de barriadas rurales? Si hacemos una encuesta allí, en las barriadas rurales, y preguntamos quién es la delegada de barriadas rurales, no la conocen. Tampoco existe. Cobra sí cobra. Cobra sí cobra y bien cobra, desde luego. Pero lo que está claro es que no existe, no la conocen. No aparece allí ni para dar un parte. Y eso desgraciadamente no puede ocurrir. Si usted está trabajando, si usted está cobrando del ayuntamiento, lo mínimo que tiene que hacer es trabajar e intentar dar respuesta a nuestros vecinos. Está muy bonito cobrar y no hacer nada. Pues lo que hace la delegada de barriadas rurales y del Santiscal. Tiene títulos, pero actividad ninguna. Así que esperemos que también el alcalde tome buena cuenta y ya que no hace nada, pues que le quite el sueldo, que es un buen sueldo todos los meses, y lo destine a acciones sociales que mucha falta hace, muchas familias que no tienen nada y que se les puede ayudar simplemente con este dinero, que es bastante lo que cobra esta señora. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues os voy a contar los datos COVID de hoy. No hay ninguna localidad de la sierra que entre en riesgo de tomar medidas, salvo Algar, evidentemente, que es donde peor está la cosa. Pero actualmente se han notificado hoy 25 nuevos casos de COVID-19, 25 nuevos con respecto a la jornada de ayer. Ya tenemos 10.027 los acumulados desde el inicio de la pandemia. 10.027, 25 nuevos casos, como digo. En casos activos tenemos en la comarca de la sierra 272 casos activos, lo que supone que tenemos una tasa de 235,3. No se han notificado nuevos fallecidos, es decir, estamos en 155 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Bien, tenemos 5 municipios con unas tasas más o menos ahí a estar pendientes, por llamarlo de alguna forma, a estar pendientes. Vamos a ir analizando cada uno de ellos y la evolución que se podría esperar por cómo se ha comportado en los últimos días el virus. Bien, comenzamos por algodonales. Algodonales tiene hoy una tasa de 254,3, con 14 casos activos. De esos 14 casos, 2 se han diagnosticado en esta semana, 12 en la anterior, por lo que se prevé que los números de algodonales vayan a mucho mejor. Situación contraria en la que está viviendo Prado del Rey, que tiene solo 23 casos activos, no es una barbaridad, tiene una tasa de 411,4, pero el problema ahora mismo en Prado del Rey y el temor es que de esos 23 casos activos, 18 son en la última semana, 5 en la anterior. Si siguiera la evolución, que nunca se sabe, esperemos que no sea así, pues tendría a ir subiendo la tasa de contagios en Prado del Rey, esperemos que no. Dejamos Prado del Rey, vemos qué sucede en espera. Bueno, pues espera está ahí como en una estabilidad, va bajando, ya tiene una tasa de 542,8, hace poco la tenía de 800, pero sigue notificando algunos casos nuevos, con lo cual ahora mismo tiene 21 casos activos, 9 de esta semana, 12 de la anterior, hay una especie de estabilidad, pero sí que tendría que ir a mejor en los próximos días. Algar, Algar es el problema ahora mismo en la sierra, entre comillas, entre comillas, si atendemos a los datos COVID. Tiene 33 casos activos, que para otros municipios no es mucho, pero claro, Algar es un pueblo pequeñito, y sí son muchos. Tiene una tasa de 2.310,9. Por buscar algo positivo, de esos 33 casos activos, 12 son de esta semana, 21 de la anterior, si la cosa se mantiene como está y no se dan nuevos contagios a lo bestia, pues en teoría Algar podría ir mejorando poco a poco. Esperemos que esa sea la situación. ¿Cuánto mejorando poco a poco? Bueno, es que es difícil prever estas cosas, pero podría reducirse un 15, un 20% en la próxima semana los casos y bajar incluso de la tasa de 2.000, por ahí podría estar. Vamos a verlo. De momento, tasa alta. Bueno, y he dejado para el final Arcos, por la cuestión que os digo siempre. Es el municipio con mayor volumen de población y eso afecta en global a los datos de la sierra. Arcos sigue estando por encima de la media de la sierra, por encima de la media de la provincia, lógicamente. Tiene una tasa actualmente de 464 por cada 100.000 habitantes. 464 por cada 100.000 habitantes en la tasa que ahora mismo tiene Arcos. Tiene 143 casos activos. Y aquí está, es que va un día para arriba, otro para abajo, un para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Que pasa de 140, que se viene a 130 y tanto, que vuelva a 140, que se va otra vez a 135, que es 137, que es 143, que es 135. Y ahí está. Bueno, pues eso se traduce en lo que contamos. Tasa de 464 por cada 100.000 habitantes, 143 casos activos. Todavía por la calle me preguntan, ¿pero hay 500 casos? No, no hay 500 casos activos, ni en Arcos, ni en ninguno de nuestros municipios. No hay 2.310,9 casos en Algar. No, si ni siquiera hay 2.000 habitantes en Algar. La tasa hace referencia por cada 100.000 habitantes. Para tener una referencia global, obviamente, nuestros pueblos no llegan a 100.000 habitantes. Es decir, si Arcos tiene 464 casos por cada 100.000 habitantes, como Arcos no tiene 100.000 habitantes, es lo mismo que decir que tiene 46,4 por cada 10.000. O 4,64 por cada 1.000. Lo han elegido de esa tasa. O 0,4 por cada 100.000. Se utiliza la referencia de 100.000 porque se hace a nivel global, a nivel mundial, grandes ciudades, países, y se ha considerado que ese es un punto de referencia. Se podrían haber escogido otro. ¿Qué quiere decir? Arcos tiene 143 casos activos, 143, no 464. 464 es la tasa, pero casos activos, 143. Personas que ahora mismo se supone que tienen el virus, 143 hasta que le den el alta, algunos de ellos, 143. ¿Vale? Evolución, ¿qué se espera? Bueno, pues de esos 143, 51 son de esta semana, 92 de la anterior. Es decir, si todo siguiera igual, Arcos en una semana, pero esto ya no me atrevo a decirlo porque es que va subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero bueno, yo os cuento lo que sería la evolución normal. Si todo siguiera igual, si todo siguiera igual, Arcos en una semana, su tasa se iría pues a 300 por ahí, ojalá. Habría una bajada importante, podría pasar de unos 143 casos, lo normal es que a unos 100. Lo normal, pero vamos a verlo. Incluso puede ir a menos, puede ir a más, puede ir a menos. Bueno, yo hablo de una evolución en función de los datos de los últimos días. Vamos a verlo porque, hombre, rebajar la próxima semana 50 casos de Arcos y por tanto 50 del acumulado de la sierra, pues sería magnífico porque la sierra iría ya a tasas muchísimo mejores además de Arcos, lógicamente. Bien. Esos son los datos y así se lo hemos contado, como decía aquel, ¿no? 10.027 casos que ya acumulamos en la sierra, 272 activos, lo mismo, 272. Por tanto, ni en Arcos hay 400, ni en Algar hay 2.000, ni en Espera hay 500. Y hay 272 en toda la sierra. Digo esto porque me lo preguntan incluso por la calle. Me voy a convertir en el chico de los datos COI. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Esas ya son previsiones oficiales, no lo que yo os voy contando poco a poco, que es cómo vemos los municipios de la sierra. También los saco de la EMED, pero municipio a municipio. Vamos a escuchar esas previsiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Calor, temperaturas altas a las horas centrales del día en España. Temperaturas altas que se van a mantener en las próximas jornadas con esta masa de aire cálido en capas medias que se traduce en calor en superficie que se va a mantener el jueves, el viernes y durante todo el fin de semana. Hoy miércoles ya tenemos avisos por altas temperaturas en el Valle de Guadiana, en las Villorcas, en el Valle del Guadalquivir. Suben mucho las temperaturas en Canarias, incluso con aviso naranja por altas temperaturas en la isla de Gran Canaria y avisos por tormentas durante la tarde en Teruel, en Castellón, en el Pirineo de Huesca y en el interior de Cataluña. Esas tormentas que esta tarde se esperan en el sistema ibérico oriental, también en los Pirineos y en zonas de Cataluña localmente fuertes y acompañadas de granizo. En las últimas horas un tiempo estable con algunas nubes medias y altas que han ido circulando por el extremo sur de la península y en superficie seguimos con anticiclón, pero con una baja relativa responsable de esas nubes de evolución y de los chaparrones tormentosos locales durante la segunda mitad de la jornada. Unas tormentas que esta tarde se esperan al igual que ayer en Teruel y en Castellón, también en zonas del Pirineo y en puntos de Cataluña, tormentas que pueden ser incluso fuertes y con granizo. Temperaturas altas en gran parte de nuestro país, 34 de máxima en Madrid y en Zaragoza, 38 en Córdoba, se quedarán sin embargo con 20 grados en Santander y en San Sebastián, 27 en Palma y hasta 32 en Santa Cruz de Tenerife. Mañana jueves probabilidad de calima en zonas altas de Canarias, seguiremos con mucho calor en Canarias, en la península por la mañana ambiente soleado, aunque con algunos intervalos de nubes, en Galicia, en el Cantábrico Occidental, en el litoral catalán, litoral valenciano y el mar de Alborán. Durante la tarde, nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este, con algunos chubascos muy locales, más intensos en la Ibérica Oriental y en el área de los Pirineos. Las temperaturas con pocos cambios, 20 de máxima en Santander, 34 en Madrid, 31 en León, 37 en Toledo, 28 en Alicante, 30 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Más información en nuestra web. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos mañana con más información aquí en directo, como cada día, en Canal Sierra de Cádiz. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!